Los cargos inmediatamente fue apresado antes de ayer a eso de las 8 de la noche cuando llegó un vuelo comercial procedente de la ciudad de Santiago hacia la ciudad de Miami. Allí fue apresado y directamente llevado ante la jueza que reenvió o mejor dicho para el próximo viernes, este viernes, dar a conocer la medida de cohesión que se le va a dar al imputado Miguel Gutiérrez. ¿Qué se dice? Se dice que posiblemente esté enfrentando una cadena perpetua. Se dice, todavía hay que esperar primero la medida de cohesión y ver el desarrollo de este caso que según algunos juristas, entre ellos Félix Portes, es un caso que data del 2017 al 2019 cuando presuntamente este empresario, ligado a lo que es el deporte en Santiago y recientemente fue electo diputado por el PRM, venía haciendo unos negocios ilícitos del tráfico internacional de drogas. Se habla de toneladas que introdujo a los Estados Unidos. Esto hay que probarlo en un tribunal, ya él tiene su abogado y esto se está conociendo en este momento. Y esto es la punta del iceberg. Me dicen que hay varios expedientes de exfuncionarios y funcionarios actuales que han estado ligados al bajo mundo del narcotráfico. Y esto me preocupa mucho. ¿Me preocupa por qué? Porque siempre lo he dicho, la esperanza de las y los dominicanos es que este gobierno haga el trabajo bien. Es que este gobierno, señores, con menos de un año ya van varios escándalos de corrupción. No puede ser. Entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, sabía y sabe. El presidente tiene en sus manos ya varios expedientes y las nuevas autoridades de Estados Unidos están así al ojo y ya previamente se han reunido con el presidente y han estado en conversación con el presidente de los casos que le están dando seguimiento tanto por corrupción como también por temas de narcotráfico y otros delitos internacionales. El presidente, luego de una actividad, fue abordado por nuestros periodistas y le preguntaron sobre ese caso específico. Vamos a escuchar qué dijo el presidente, señor director. Bueno, ahí escuchamos al presidente de la República, Luis Abinader, que la DEA, la BNCD, dien sus declaraciones e incluso se dice que felicitaron al presidente por un asunto de colaboración. Este seguimiento que se le estaba dando al diputado, recuerden que un congresista tiene lo que se llama inmunidad parlamentaria, que es donde, al menos que sea algo de terrorismo y esas cosas, procesarlo es un poco difícil. Entiendo que por eso le dieron seguimiento hasta que él saliera fuera del país. Es lamentable, por un lado, porque esto lacerá la imagen que República Dominicana ha venido construyendo. República Dominicana, recordemos que en los últimos años, incluso países como Estados Unidos, le ha otorgado un visado a muchísimas personas dominicanas, lo que antes era algo difícil obtener un visado, principalmente a los Estados Unidos. Hay otros países que incluso han quitado el proceso de visado o la exigencia de una visa para entrar a sus países. Y esto habla a favor de la economía, del nivel de los ciudadanos de la República Dominicana. Mas, sin embargo, estos son de los puntos que nos traen poderosamente a la atención y que va en deterioro de la imagen de una República Dominicana, la cual queremos vender y exportar. Por ejemplo, en estos momentos, en Europa, en Madrid, España, se está llevando a cabo la Feria Internacional del Turismo, donde República Dominicana ha tenido elogios por el tema de cómo ha manejado el COVID, el tema de la vacunación, que independientemente hay que felicitar al gobierno y al presidente Luis Abinader, como también a la vicepresidenta Raquel Peña, porque si algo hay que reconocer, que mientras otros países todavía, todavía no han vacunado ni siquiera un millón de personas de sus habitantes, ya en la República Dominicana sobrepasamos los tres millones de personas inoculadas en este momento. Actualmente, ya ustedes escucharon, vieron, aquí mismo presentamos la información que la vicepresidenta fue directamente al Congreso a pedir un préstamo por 120 millones de dólares para la adquisición de vacunas Pfizer. Y la gente dirá, vean acá los números no nos están dando porque le hemos comprado varios ya millones de vacunas a China, de la Sinovac. Sí, es cierto. Pero miren, es mejor precaver que lamentar. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Según algunos médicos y científicos, la nueva variante del COVID-19 es mucho más fuerte y agresiva. Y quizás, quizás, y aquí estoy entrando en el campo de la especulación porque no tengo el dato científico, pero quizás, y es muy posible, que se tenga que vacunar con una tercera dosis. Aparte de las dos dosis que muchos ya se han colocado. Pero además de eso, yo entiendo, entiendo, y como la vicepresidenta ha sido muy ecuánime, muy, si se quiere, reservada a la hora de las declaraciones, yo, yo, me atrevo a decir que estamos tratando de tener una cantidad de dosis de vacuna para hacer lo que está haciendo Estados Unidos. Porque recuerden que estamos en mira de abrir el turismo en la República Dominicana. y la República Dominicana se ha convertido en un verdadero paraíso para el turismo. Si no fuera por el COVID, nosotros estuviéramos riéndonos con la última muela, hasta con la muela de atrás. Pero, ya, la República Dominicana está tratando de reabrir 100% el turismo y que los países emisores puedan volver a mandar a sus turistas y que se sientan seguros. Entonces, ¿qué quiero dejarles dicho con estos 120 millones que el gobierno va a comprar de vacunas de la Pfizer?